Un día jueves que despertamos con temperaturas bastante agradables, temperaturas que van a ir rápidamente en aumento, pero atención porque esa nubosidad va a ir incrementándose sobre todo después del mediodía, donde vamos a ver algunos periodos de lluvia y también la posibilidad de algunas tormentas producto de esta nubosidad convectiva que nos va a afectar durante el día. Pero lo bueno es que esas temperaturas van a seguir bastante agradables, esperamos el día de hoy una máxima de 90 grados, pero observe cómo se van a ir comportando durante el día, ya a 2 de la tarde vamos a estar alcanzando 88 grados con cielo parcial, así que importante durante este día encender ese aire acondicionado, porque de todas formas vamos a gozar de temperaturas sobre lo normal, importante a ocupar ese protector solar y también tener a manos ese paraguas.